Hola, mi nombre es Daphne Villagrano Cádiz y soy egresada del programa de maestría en ciencia política del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Actualmente soy la subcoordinadora operativa del diplomado en políticas públicas para la inclusión y el bienestar. Es un programa conjunto del Colegio de México con la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México y está dirigido a funcionarios y servidores públicos de la Ciudad de México. Escogí estudiar en el Colegio de México porque es una institución que cuenta con un gran prestigio académico tanto nacional como internacionalmente. Cuenta con una plantilla docente de excelencia, profesores investigadores con una gran experiencia en sus áreas de investigación. Cuenta con la principal biblioteca en ciencias sociales en América Latina. Y bueno, cuando conocí el programa de maestría en ciencia política y revisé los objetivos del mismo, supe que era el programa que me permitiría desarrollar mis habilidades para desarrollarme en mi futuro, en mi quehacer político. Mi experiencia como estudiante fue de mucho aprendizaje y formación de criterios. El programa de maestría en ciencia política tiene una duración de dos años. El primero es llevar 10 materias que son la base del programa. Llevamos disciplinas y materias que son de políticas públicas, de relaciones internacionales, del estudio del sistema político, teoría política. Y bueno, el segundo año es enfocarse más a la tesis y esa es una de las principales recomendaciones importantes, es que el segundo año se enfoquen más a terminar la tesis en tiempo y forma. Eso les ayudará mucho en el programa. Y bueno, el programa de la maestría en ciencia política me ayudó para continuar en mi vida académica y laboral. Pues mi actual actividad demanda una constante actualización en los temas públicos públicos del país, demanda que estemos actualizados en el debate del diseño de políticas públicas sociales. Y bueno, este programa me dio las bases teórico-prácticas para lograr llevar a cabo el diplomado. Mi recomendación para los aspirantes es que en el proceso de admisión tomen en cuenta mucho los tiempos para terminar las pruebas. Realicen, practiquen pruebas con tiempos limitados. En la prueba de ensayos recuerden hacer y redactar de manera sencilla, breve, que tenga una estructura de una introducción, un desarrollo, una conclusión con una muy buena ortografía. Un trabajo breve es doblemente bueno. Y para lograr un muy buen aprovechamiento en el programa, yo les recomiendo que lean y que sean muy responsables y puntuales en la entrega de sus trabajos.